Hay una oración en la iglesia y quería apuntarla si usted quiere apoyarnos. Sí, sí, claro que sí, hermana. Ya sabe que yo los apoyo. Usted apúnteme, claro. Sí, hermana. La vez pasada que vine, este piso no lo tenía. Qué hermoso trabajo hicieron. ¿Verdad? Que quedó muy bien. Quedó hermoso, quedó perfecto. A ver si me lo va recomendando para cuando ponga piso en mi casa, pues ya tengo a alguien confiable. Queda buen trabajo, hermana. Sí, claro que sí, hermana. Cuando quiera yo le doy los datos de la persona, pero ¿sabes qué? Le voy a pedir un favor. No le diga a la persona que yo la recomendé. No, no mencione mi nombre mejor. ¿Y por qué, hermana? Bueno, hermana, lo que pasa es que usted sabe lo que dice la Biblia. Que tu mano derecha no sepa lo que hace tu mano izquierda. Esa es solamente la razón. Bueno, como usted gusta, hermana. ¿Me permite pasar a su mano? Sí, sí, claro. Pájale. Pájale. Dios mío, ojalá que la hermana nunca tenga que solicitar los servicios de esta persona, porque esta gente es tan malagradecida que capaz que me dejen mal con ella, le dicen que no la pagué, y total que deja mis testimonios por los suelos. Así que yo espero que la hermana nunca tenga que solicitar los servicios de este hombre. Bueno, esta hermana ya se tardó. ¿Qué cree que se dejó su tiempo? Hermana, me diga, yo sé que me tardé. Disculpa. No, no se preocupe, esto es su casa. Este, hermana, le iba a comentar, este, ¿qué tanto sabe usted de lo que se anda diciendo por ahí de la hermana Rivera? Que la vieron entrar en lugares indebidos, que saliendo con no sé quién, y aparte... Ay, disculpa, hermana, pero la verdad no estoy interesada en ese tema, ni tampoco sé. Mejor, ¿qué le parece si la noto en la... en la camino de oraciones de Dios? No, sí, sí, hermana, tienes razón, y déjeme decirle que no es por chisme, lo que pasa es que, bueno, pues hay que orarnos por los otros, ¿verdad? Y tenemos que, ya ve que aquí al que no cae resbala, y bueno, tenemos que apoyarnos, pero no vaya a pensar usted que es por chisme, hermana, ¿no? No, no está bien, hermana. Bueno, pues hay que seguir orando, principalmente por nosotros, hermana, como dice la palabra, orándonos unos por los otros, sí. Y entonces, sí, la noto de la... ¿viste? Ah, bueno. Bueno, hermano, el tiempo se me agotó, ya me tengo que ir, ya se hizo tarde, y me dio gusto compartir con usted que su piso estaba precioso, y entonces nos estamos mirando, me tengo que ir, y el Señor le bendiga. Sí, gracias, señora. Ah, sí, bueno, muchas gracias, hermana. Ay, miren, cuando... ¡No, sí, gracias, ¿quién es, ¿quién es Usted? ¡No, no, 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 no... ¡Dejala, déjala, ¡qué dala, cáltala, máltala, cáltala! ¡Ahhh! ¡Qué hermoso lugar! ¡Qué hermoso lugar! ¡Qué hermosa paz se respira en este lugar! ¡Qué maravilloso Dios! ¡Qué hermoso lugar! ¡Pero esto es el cielo, hermana! ¡Sí, hermana! ¡Estamos en el cielo! ¡Pero jamás! ¡Es real! ¡Es real! ¡Claro, hermana! ¿Por qué se sorprende? Porque yo pensé que la piste decía puros cuentos para que la gente se quedara en la iglesia y no se pueda. ¡No, hermana! ¡Esto es maravilloso! ¡Puede ver esos cálculos con su vestidura blanca! ¡Qué hermoso señor! ¿Por qué no? ¡No lo puedo creer! ¡Para el santo! ¡He llegado al cielo! ¡Oh, señor! ¡Mira, hermana! ¡Qué hermoso lugar! ¡Qué hermoso es este lugar! ¡Hermana, pero! ¡Pero qué es ese libro! ¡Es el libro, hermanita! ¡Es el libro de la vida! ¡Ahí está escrito nuestro nombre! ¿Recuerda? ¡Sí, recuerdo, hermana! ¡Sí, lo recuerdo! ¡Sí, lo recuerdo! ¡Para que todo aquel que le fue fiel al Señor y que se apague más como su Salvador, el nombre de él está escrito en ese libro de la vida! ¡Venga, hermana! ¡Vayamos a preguntarle al ángel! ¡Sí, sí! ¡Pregúntelo usted! ¡Sí, pregúntelo usted primero, hermana! ¡Pregúntele! ¡Ángel, mi nombre es Rosa! ¡Mi nombre está escrito en ese libro de la vida! ¡Voy a contar, hermana! ¡Qué hermana! ¡Qué hermana! ¡Tiene que estar, que te amo, padre! ¡Nueviadoерх! ¡Oh, sí, señor! ¡Sí, sí, sí! ¡Oh, sí! ¡Mi nombre está escrito en ese libro de la vida! ¡Ahor pan en los ojos perfectos! ¡Sí, señor! ¡No, no, no! ¡Eso es el Pedro! ¡Mi amor que te preocupa! ¡Nola, salve, muy bien! Gracias.